Como acá, coseno de x, coseno de x a la 3 medios, va a ser igual a sumatoria, con la sumatoria, n desde cero hasta infinito de, lo que hago es simplemente el reemplazo, bien, menos 1 a la n, y todo lo que haga x acá en la sumatoria, ¿valdrá qué? x a la 3 medios, ¿valdrá x a la 3 medios? No, para nada, y la potencia se deja como qué, 2 a la qué, 2 a la n, lo único que se transforma, ¿quién es? La x, bien, ¿y todo eso sobre quién? Sobre 2 n factorial, bien, entonces vamos a simplificar, entonces que haría, coseno de x a la 3 medios, es igual a sumatoria, sumatoria, n desde cero, hasta infinito, bien, miren que todo es simplemente representación, bien, es que haría acá, menos 1 a la n, y este me quedaría x a la, este 2, con este 2, ¿qué hace? Se cancela, es que quedaría, x a la qué, a la 3 qué, a la 3 n, sobre 2 n factorial, ya, entonces vamos a hacer la expansión, vamos a hacer la expansión, el primer término, ¿n vale cuánto? 0, entonces lo de arriba ¿qué da? 1, n vale 0, 0 factorial ¿qué es? 1, 0 factorial es 1, y 1 factorial es 1, listo, entonces da 1 acá, sigo, cuando n vale 1, entonces me queda acá un término ¿qué? negativo ¿no? si n vale menos 1, ¿qué queda? menos 1, si n vale 1, ¿qué haría x a la qué? x a la qué, a la 3, haría x a la 3, estoy reemplazando, sí, estoy reemplazando la n, 0, 1, 2, 3, hasta 5, listo, ese n vale 0, claro, estamos poniendo en orden, cuando n vale 0, ah bueno, cuando n vale 1, esto sería 2 factorial, ¿y 2 factorial es cuánto? 2, es 2, cuando n vale cuánto? 2, término negativo a una potencia par, siempre será positiva, bien, ¿y qué haría x a la qué, cuando n vale cuánto? 6, 3 a la 6, ¿sobre quién? cuando vale 2, ¿sí o no? cuando vale 0, 1 y 2, entonces sería 4, ¿qué? factorial, 4 factorial es igual a cuánto? porque 1 por 2 es 2, 2 factorial es 1 por 2, ese es 2 factorial, bien, 4 factorial es cuánto? 1 por 2 por 3 por 4, o sea que es 24, o sea que es 24, ajá, 0, 1, 2, cuando vale 3, si n vale 3, este término es negativo, si n vale 3, esto es x a la qué, a la 9, ¿sobre quién? cuando n vale cuánto? 3 o no, cuando n vale 3, 3 por 2 es 6 factorial, 6 factorial es cuánto? 6 factorial, ¿cuánto? 720, ok, tendría 720, y sigue más, y sigue puntos suspensivos, ya, eso era todo lo que había que hacer, hasta 4 mínimo, máximo 5, 1, 2, 3, 4, ya, mínimo 4, máximo 5, eso es todo lo que había que hacer ahí en la expansión, aquí aparecen cuánto en la fórmula, 2, 3, 4, ahí aparecen 4, acá aparece más o menos, bueno, entonces está indicando de que está qué, intercalándose los signos, eso indica eso, bien, entonces si la queremos hacer directamente, es simplemente reemplazar una expansión, a x por quién, por x a la qué, a la 3 medios, y nos tiene que dar, es con 1, ya, eso era todo lo que había que hacer,